Me he ganado elogios de muchas personas ahí, que para mí es importante, y sigue habiendo rumores de que equipos me buscan, que lo que buscaba en el Deportivo lo he logrado, que es proyección, que es consolidación en Europa, y poder ganarme un nombre en el fútbol europeo, y eso me lo ha dado bastante bien el Deportivo, la continuidad, el tiempo de consolidación, y ahora veremos a ver el tiempo de la verdad bien, y no para mí el poder tener una carrera exitosa en Europa, no solo de tres años, sino ojalá que pueda hacer toda mi carrera, y ojalá poder prepararme más para la siguiente temporada, esté donde esté, obviamente los mejores que hay en el mundo, tanto en Inglaterra como en Italia, son dos fútbol que me llaman mucho la atención, pero bueno, yo estoy muy contento en España, yo creo que a mis cualidades y a mi forma de juego me viene muy bien jugar en España, pero uno nunca sabe dónde pueda terminar, y no estoy cerrado a ninguna posibilidad. Mi técnico, mis compañeros, ven en mí un jugador importante para la plantilla, y eso para mí es más que suficiente, creo que me he ganado un lugar a pulso ahí, que la gente me respeta, me quiere, yo siempre voy a tratar de mantenerme en lo que siempre he hecho, en dar el máximo dentro de la cancha, y en base a mi rendimiento y a mi esfuerzo, pues que la gente y el mismo técnico pueda decir que Guardado es uno de los jugadores importantes para el equipo. Una temporada difícil en el aspecto de lesión, de no tener la continuidad que hubiera querido, sobre todo en esta segunda vuelta de la liga, pero aún así estoy contento.